Has presentado en los últimos días deseo de no trabajar, exceso de sueño, melancolía, agotamiento, dolor en el vientre en el caso de las mujeres, entre otros trastornos. Bueno, podrías estar sufriendo de una depresión estacional por el clima lluvioso y frío que se está presentando en nuestro país, nos explica el psicólogo Roberto Ordóñez. Bueno, según las estadísticas que nosotros manejamos en la depresión estacional, se le da más a las mujeres que a los varones y también le puede proporcionar más a las adolescentes, le produce más a las adolescentes mujeres inclusive, sobre todo cuando han iniciado su etapa menstrual por cuestiones hormonales. La depresión estacional puede atacar principalmente a los adolescentes o personas adultas que arrastren problemas de atención o autoestima, por lo cual se recomienda que en época lluviosa evitar estar solo y realizar actividades en casa. Huí de música triste, no escuches para nada música triste porque te va a bajar el ánimo. Lo segundo es huí de estar todo el tiempo en lo oscuro. Busca el sol, busca el sol, busca cómo salirte, busca cómo entretenerte. Es decir, si está lloviendo demasiado y no puedes salir, pero sí puedes hacer una llamada por Skype con tus amigos, sí puedes entrar en redes sociales, sí puedes ver una buena película, que no tenga que ver nada con elementos tristes o melancólicos porque esos te van a encasillar, te van a meter más en el baúl de la tristeza. Si no se ve a tiempo esta enfermedad que se contrae de la noche a la mañana, la persona correría el riesgo de evolucionar hasta la etapa 3, que es donde se llega a cometer el suicidio. Jimmy Romero, Voz TV. ¡Gracias!